Música ¿Cómo lo acusa? Mejor tengo que tener que verlo. Eh... ¿Sobre varios atras? Eh... De la primera vez que vengo a la CAICE Eh... Nunca hubiera hecho eso. ¿Y por qué lo acusaron? Eh... Las acusaciones es porque siempre calientan a uno allá y estoy reconocido que nunca soy atrasado. ¿Pero quién lo calienta usted? la gente del campo ya no sé qué hacen ustedes yo trabajo de agricultura soy el estado de cacao y apagador de cacao y un buen nombre suyo que gregorio los años dice que lo identifica el hijo que sí que ustedes estaban en eso ¿Eso es falso entonces? ¿Y tú el papa? ¿Qué puede decir eso? Allá en mi casa fueron y me encañonaron. Yo no le puse atención porque yo pensé que era un revolvito de juguete y era jugando y yo pensaba. Entonces cuando ellos fueron, cuando el otro vino por ahí detrás que me agarró, que yo no sabía que había uno por ahí detrás, que me estaba apretando ahí fue que yo me di cuenta que no era juguete. Pues yo pensé que era un juguete. Pues yo me doy cuenta antes, pues sabe Dios lo que yo podía hacer. ¿Entonces por qué se dio cuenta que era en serio? Entonces yo metí la mano para quitarme esa llave de ahí, pero no pude. Y ve, hasta se me hinchó ese dedo. Nuestra Policía Nacional les informa que luego de una persecución fueron desmanteladas una banda de atracadores, momento antes que habían penetrado a una residencia, intentando realizar un atraco aquí en esta ciudad. Los detenidos son Gregorio Rosario Calderón, alia Lele, de 38 años. José Ramón Rosario Conce, de 24 años. Ángelo Mora, alia el menor, de 21 años. Y Eurin Junior Muñoz, alia Giga, de 26 años. Todos residentes en el sector espínola aquí en San Francisco de Macorís. Según el informe preliminar, indica que los imputados eran activamente buscados por formar parte de una banda de asociación de malhechores, los cuales se dedican a diferentes hechos delitivos en la vía pública, asalto a mano armada en casas habitadas. También indica el informe que estos fueron apresados luego de una persecución en el paraje La Bestia de la sección La Malena del Sigual de esta ciudad, momento en que estos, en horas de la mañana de ayer, se presentaron a la residencia del señor San Rafael mientras se encontraba en compañía de dos parientes. Y estos armados intentaron atracarlo, siendo frustrado dicho atraso.